Justamente son ya las 7 de la mañana con dos minutos y ahora saludo con mucho gusto a Cristal Tobar, quien es dirigente estatal del PRD. ¿Qué tal, Cristal? ¿Cómo estás? Buenos días y gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, ¿qué tal? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Cristal. Bueno, pues ¿cómo está la situación al interior del PRD? Ya, pues Navarrete va a renunciar a la dirigencia nacional del PRD, hay quienes lo ven bien, hay otras personalidades del mismo PRD que incluso están saliendo a decir que la salida de Andrés Manuel López Obrador en vez de perjudicarle les benefició. Total, ¿cómo ven ustedes la situación al interior del PRD? Bueno, mira, es una decisión que ya se tomó en el Consejo Nacional, que es precisamente este viernes y sábado que se acaba de pasar. La salida de Navarrete y del secretario general se va a dar en el marco del Congreso Nacional, que será en septiembre del 19 al 21, más o menos. Y bueno, es una decisión que se toma por los resultados que se han dado. Él mismo decide poner su licencia a consideración de los consejeros y consejeras y pues se decide que se cambie a la dirigencia por algunos motivos, como que la dirigencia nacional no acompañó a los estados en sus recorridos, ahora que tuvimos elecciones y en otros motivos como que no estuvo presente, vaya, en las elecciones. Cuando tuvimos elecciones locales o federales, en el caso de nosotros las federales y es uno de los motivos por los que él presenta su renuncia y pues decidimos aceptarla consejeros y consejeras nacionales. O sea, tú sí estás de acuerdo en que salga Navarrete, ¿sí de alguna manera lo responsabilizas de los muy malos resultados que se obtuvieron? Creo que debió haber estado presente en los estados, yo veo a él y el secretario general, debieron haber acompañado a los estados más. Se concentraron mucho en el centro y también pues eso genera que en algunos estados se pierda un poco la votación o las decisiones sobre apoyar. A veces la presencia es muy importante, pero también las decisiones que se toman sobre apoyar en los estados con otras medidas pues también es lo que ayuda. Y en este caso pues se dejaron solos los estados sin delegados que pudieran ayudar a facilitar las tareas en las elecciones, pues tampoco hubo ese apoyo. Entonces yo creo que es parte, sí, de una mala decisión o de concentrarse en otras cosas. Bien, pero entonces, ¿tú crees que si Navarrete sí hubiera acompañado los resultados serían distintos? Porque también lo que están diciendo es que pues ya no tienen a la figura de López Obrador y por eso estos resultados. Sí, efectivamente ya no tenemos la figura de López Obrador, pero definitivamente si hubiera estado Navarrete acompañándonos más con presencia, con decisiones y con apoyo, pues las cosas hubieran sido distintas. Siempre el apoyo de una dirigencia nacional, de tu presidente nacional, motiva mucho a los candidatos y candidatas a que salgan con más fuerza y sobre todo muy motivados, salgan muy motivados. Y además la gente pues ve eso, ¿no? Ve que las dirigencias nacionales, que los candidatos y candidatas están apoyados por sus dirigencias nacionales. Y bueno, siento que los resultados hubieran sido distintos. Y en el caso de las representaciones estatales o municipales, ¿ahí también se pondría a consideración esa posibilidad de continuar o no al frente de las dirigencias, Cristal? Sí, es un tema que se tocó, que se pudieran renovar la propuesta de Navarrete. Lo importante era que se cambiaran todo el Comité Ejecutivo Nacional, los estatales y los municipales. Es decir, como si fueran unas elecciones nuevamente. Se puso a consideración, pero ¿se va a hacer? No, se puso a consideración, pero no se van a cambiar. Es decir, el acuerdo que se tomó sea solo el presidente y secretario nacional. Y lo que se va a hacer es que habrán delegados en los estados que tuvieron menos porcentaje al 5%. Habrá delegados que estarán trabajando de la mano con las presidencias estatales. Así como el Comité Ejecutivo Nacional estará yendo, o estará viniendo en este caso, a los estados para trabajar con las dirigencias estatales. Cristal, ¿qué tal? Buenos días, te saluda Gabriela Rey. ¿Tú cómo consideras que fue tu trabajo respecto a esto? Dices que Navarrete no acompañó a muchos de los delegados, de los dirigentes estatales y municipales. ¿Tú cuál es tu evaluación respecto al acompañamiento de la dirigencia nacional? Bueno, nosotros hemos estado trabajando de la mano todas las expresiones al interior del partido aquí en Chihuahua. Me tocó estar varias veces ahí en Juárez y acompañamos a todos los candidatos, a los nueve candidatos los acompañamos. ¿Hubo quejas acerca de la ausencia de la dirigencia estatal respecto a eso? ¿Qué opinión te merecen esas quejas? Bueno, yo estuve con los cuatro candidatos de Juárez en cinco ocasiones, incluso en los cierres de campaña, los arranques de campaña. Y a veces es complicado estar todo el tiempo, pero estuvimos por lo menos en cinco ocasiones con ellos en actos públicos. ¿Sí estuviste con Graciela Espejo y José Luis Barrio, que son los que se quejaron? Sí, claro, sí, claro. Incluso en el registro de ellos, desde el día del registro, en el registro de todos los candidatos y en el cierre de todos los candidatos. Precisamente acompañamos a José Luis Barrios. Se hizo una caminata desde el Comité Ejecutivo Municipal hasta una plaza y desde ahí se dio la participación de los candidatos y candidatas. Y estuvimos en otros eventos como ruedas de prensa con ellos y se les estuvo apoyando desde el Comité Estatal. También el Secretario General estuvo acompañándolos en otras ocasiones y hay tres secretarios del Comité Estatal que a tiempo completo los estuvieron apoyando. Tú como dirigente estatal, ¿cómo consideras el trabajo de Candelario López en el Comité Local aquí en Ciudad Juárez? El compañero Candelario López, presidente del Comité Municipal, es un compañero que estuvo yendo con todos los candidatos y candidatas. Por lo menos yo estuve viendo la información que me mandaban, donde él acompañaba a todos los candidatos. Diario salía con ellos. La verdad es que por primera vez tenemos una dirigencia municipal en Juárez que ha estado trabajando con todos y todas y que ahora se metió a hacer el trabajo. La representación que se tuvo, los registros de los casilleros y representantes generales, bueno, en gran medida fue por un trabajo que el Comité Municipal hizo apoyando a sus candidatos. Y bueno, eso se debe a la dirigencia que tiene Candelario López. Cristal, ¿se mencionan ya nombres para esta dirigencia nacional? Sí, ya se escuchan algunos nombres, algunos compañeros, incluso legisladores. Pero, bueno, esos serán algunos acuerdos que se tengan que tomar para ahora en el Congreso Nacional, que decidamos quiénes serán los que queden en la presidencia y la Secretaría de la Generalitat. ¿Tú ya tienes visualizado a alguien en especial? ¿A alguien en especial no? Hay varias propuestas, pero creo que es algo que se debe valorar más allá de si es de alguna otra expresión y sobre todo lo que se ha manejado mucho es que sea un relevo generacional, pero todavía no hay seguridad o certeza de quién puede hacer. ¿A qué se refieren con relevo generacional desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista y lo que se ha estado viendo en las participaciones que hubo ahora en el Consejo Nacional, pues un relevo generacional que ellos manejan sería alguien más joven. Alguien más joven, mayor de treinta, entre treinta y cuarenta y tres, cuatro años. ¿Cuánta experiencia? Es más o menos lo que han estado manejando en las políticas de los candidatos. Se habla de algunos como Fernando de Lausarán, Romo, se habla también de Razú, de Zoe Robledo, de algunas compañías y compañeras que están en ese rango de edad, que ya han sido legisladores, delegados, diputados federales, senadores, y que están en ese rango de edad y que la experiencia o el trabajo que ellos han hecho les respalda. Bien, pues nos dio mucho gusto platicar contigo, Cristal. Esperemos que las cosas mejoren al interior del PRD. ¿Qué sirva? Pues esta renuncia de Navarrete. Él al principio decía que no iba a renunciar, que no beneficiaba en nada. Finalmente se decide, se tomó su renuncia. Seguramente algo le habrán recomendado. Y esperemos que las cosas mejoren dentro del PRD. Muchas gracias, Cristal. No, muchas gracias a ustedes, Alejandro, Gaby, y pues un saludo a todos, auditorio, y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego, Cristal.